Bueno, vamos en este momento a escuchar a Francis. Yo sé que Francis tiene un tema que ya lo mencionó, que es el tema de los resultados del Tribunal Superior Electoral en el asunto de las primarias y las demandas que hiciera Leonel Fernández y su equipo de abogados. Adelante, Francis. En principio, una aclaración, porque no puedo dejar pasar la de mistificar, es decir, la de quitar de que haya sido Leonel Fernández o que haya una parte de Leonel Fernández quien llamara a Roberto Saladín, por lo que se molestara. Eso fue lo que dejó entrever. No, al contrario, si tú lees lo que son sus palabras, recuérdate que Leonel Fernández demandó de la Junta y la Junta es el pleno a todos. No puede haber ningún tipo de comunicación porque estaría doblando lo que es su intención. De lo contrario, lo haría por vía de mecanismo de esos, de presión. Al contrario, es que en el seno de la Junta ha dado muestra de que hay mecanismo de presión por parte del Estado y ha trabajado muy de cerca con los planes de seguir paso a paso, incluyendo la de violentar su propio reglamento y violentar su propia planificación, con la cual no cumplió con ninguna. Pero yo quiero leerle brevemente. ¿Qué va, y nos van a seguir con el pataleo? No, no. Ahí ese es otro asunto, porque si no existiera la oportunidad de disentir, entonces sería pataleo. Vamos a ver. Las palabras, míralo aquí. Y anda con pruebas aquí. Ahí. Pero tú pudiste mandar eso digital. Lo que pasa es que nunca sé a dónde la mando, porque aquí dicen que de mañana al programa, y yo no sé. Atención, Joani Cordero. Yo decidí. Oye la crítica ahí. Yo decidí. Sí, hay un... Qué bueno que uno de los espaderos de mi amigo es el que lo dice. Ahí está. Eso es... Eso es todo bueno. Qué fuerte. Me salió de que es pardero. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice Saladín ahí? Resulta que Saladín dice en sus palabras, y con lo que yo desmonto lo dicho ayer, de que Leonel fuera el que llamara. Es un absurdo porque Leonel no actúa de esa manera. Ni fue en un gobierno de Leonel Fernández que a él le dieron la oportunidad de ser presidente. Esta junta se armó con una planificación muy rápida, puesto que la misma ley fue muy tarde de su aprobación y tenían tiempos fatales la misma ley para poder montar todo lo que hasta ahora se ha hecho. Que yo digo que hemos avanzado. Sí. Me voy a reservar esas razones, pero aquí en República Dominicana hay sectores que creen que invocando amistad, agradecimiento o cualquier otro argumento va a crear que quien les habla va a cambiar su posición o va a aceptar sin seguir los procedimientos. ¿Y qué ha dicho Leonel? Que la Junta no siguió los procedimientos. Mire, yo me voy a ir porque tengo que ir a un asunto de un... ¿Cómo no? Por ahí la reunión. No, pero no. Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Eso, eso es un refrito. De acuerdo. La declaración de Saladín son un refrito. Si la Junta cumplió o no con eso, es un refrito. Nosotros ahí estamos. Tú tienes que presentar el presente y el futuro de lo que está pasando. Hubo una acción ante el Tribunal Superior Electoral que se le rechazó a Leonel y Leonel está convocando para una manifestación el día 14. Eso es el señor. Ven y se apoyar en eso. Para eso su es pataleo. Papá, no se ve bien eso. Muy bien. Pero él tiene derecho a expresarse también. No, no es un problema del derecho. Pero él tiene derecho a expresar el tema. Oye, oye, oye. No me invoques de derecho. Nosotros somos comunicadores profesionales. Tenemos que tener un concepto de qué es lo que vamos a comunicar. Tenemos que... Tú cogiste eso ayer mismo para eso. No, no. Ayer el programa de él fue eso. Yo lo traté. El tema, el tema de él. De eso, de Saladín. Sí, sí, sí. Y yo estaba con lo mismo. Yo no estaba aquí. Nosotros no podemos hacer un programa profesional así. Está bien. ¿Cómo va a ser? Tu crítica te la voy a aceptar y tú me vas a permitir yo desarrollar mi espacio. Claro, claro, claro. En lo que corresponde a mí, estoy entendiendo que es necesario aclarar de que solamente Roberto Saladín, su entrada nuevamente era porque se sabía que era la derrota total del esquema planteado por la Junta y sectores de poder. Por lo tanto, se descarta toda inclusión de quienes se están reclamando porque él mismo dice que no va a aceptar sin seguir los procedimientos. Y hay un reclamo de que no se llevaron los procedimientos porque se seguía intentando de que lo que va a pasar hoy se diera antes de ayer. Pero tú comenzaste tu oportunidad diciendo, yo voy a desmontar aquí que no fue el sector de Leonel que llamó a Saladín. Yo no he visto que tú has probado nada. Exacto. No, no, no. Pero tú estás dando vueltas alrededor como los gallos con la gallina. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues explica, explica. Entonces, ¿dónde yo me baso? Cuando Saladín mismo dice que él no va a aceptar sin seguir los procedimientos legales establecidos porque es un derecho que tienen, lo repito, es un derecho que tiene cada partido político que fue ese certamen de recurrir a cualquier estamento de lo que tiene abierto. Entonces, sí, él le conoce que los que están reclamando tienen todo su derecho. Claro, pero él había pedido respeto. Él había dicho, él había exigido respeto a los miembros de la Junta Electoral. Lo que pasa es que la Junta, te voy a decir ahora dónde está el incono. Él se quilló fue porque se sintió que lo estaban denigrando, que lo estaban manchando su imagen. Bueno, esa es una teoría. Pero él no ha afirmado ni que fue un bando ni el otro. No, sí, yo vi el video entero. Pero él mencionó. Él descarta todo tipo de que fuera, más bien se incomoda porque la Junta ha seguido un patrón sin cumplimiento. No, 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 no porque el del Pleno, el del Pleno. Pero está en cono con el propio jefe de la misión. No, eso es falso, eso es falso, eso es falso. Falso hasta dónde, tú lo tengas, tú no puedes advertir porque tampoco me ha dado dar. Bueno, pero usted no puede demostrar lo contrario. Pero ya ahí se demuestra de que Saladín claramente lo que está es pidiendo, que la Junta acepte que quien se sienta afectado proceda vía... Pero la Junta no le ha negado ese derecho a nadie, ni siquiera a Lionel. Lo que pasa es que lo intentó. Le contó el 100% y ahora acaba de haber una decisión de un tribunal. Le está exigiendo respeto a Lionel, que lo hay respetado. Mira, vamos a ver ahora. Ha trapeado el piso con él. Vamos a ver. A las dos y veintisiete Saladín llega. Es decir, vamos a ver. Para entonces, porque yo pensaba dejarlo hasta ahí. Yo pensaba dejarlo hasta ahí, pero Amado entró en el otro terreno. Que lo expulsen, es lo que hay que expulsarlo a Lionel de Pelé. Cuando él se fue... Sí, hay que expulsarlo a Lionel de Pelé. Mira, cuando él se fue, eran las dos y cinco. Ahí va a ser el otro error de ustedes, de demostrar que el poder es devastador. Sigan ahí ustedes mismos. Pero Gonzalista, deja tu color. No, no, yo, antileonelista. Cuando, oiga, Mesto, cuando el mediodía un equipo médico entró a ver a Saladín y todo eso. ¿Por qué se puso malo? No, porque la hija se sorprendió. Salió con médico y de todo para allá. Pero ¿qué resulta? Que al momento que él hace la renuncia, a los pocos minutos, la Junta es que decide que va a aceptar contar general el 6% y después se integra nuevamente. Es decir, que había una intención de violar y de no permitir los reclamos. Ahí es que está el punto. Cierro el tema. Bien. Bueno. Creo que está más que demostrado. No, no, eso no es que lo ha demostrado. Bueno, eso es... Claro, claro. Prégate tú. No, no. Tú expones tu punto de vista y el público hace sus conclusiones. Prégate tú, pero ya lo demostramos. Bien. Renuncia. Y después que sale la Junta diciendo, vamos a aceptar todo lo que... Parece un títere. No, realmente es un relajo. ¿A quién le creo? Un relajo. Un relajo. No ha terminado. No ha terminado. ¿Cuándo? Entramos aquí. No hay llamada en este programa. No, yo no genero. No, no, no. Mira, hay llamada. Hay llamada. Hay llamada. Vamos a ver. Escúchame, Francis. Pero que ellos no lo dicen. ¿Verdad por qué? ¿Y cuál es la frase? Está saboteando aquí la llamada de Francis. La llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, miren. Ya esto de Leonel como que está un poco cansón por la forma que Leonel está pidiendo y cuando la Junta le concede, él quiere otras cosas. No, no. Es fácil. El que fue a votar, señores, y al señor del cháquer negro y mamey, que sea más imparcial y menos... No, es que yo no lo soy. Él es Francis Rodríguez. No, yo no lo soy porque yo apoyé a Leonel como candidato. Escuche primero. Es que no puedo serlo, que no soy imparcial. Déjalo serlo. No, no. Es para que sepa, que no te ocupe de decirme qué yo debo hacer. Muy bien. Yo no voté siquiera porque soy de otro partido. Ah, muy bien. Entonces... Pero apoyaba que Leonel fuera el candidato. Él fue a votar. Vamos a escucharlo. Votó. Vio en la impresión que le salió si votó por Leonel, le salió Leonel, o si votó por Gonzalo, le salió por Gonzalo. No era un loco que estaba votando. O locos. Porque Leonel quiere poner en este país ahora como que todo el mundo es loco. Y no es así. Votó. Se imprimió el ticket, correcto. La Junta acaba de contar todos los votos. Y varía lo primero con lo último, varía también. No es tan exacto. No. Se equivocó. Está todo exacto. No. Porque ya lo dijeron los medios de prensa. Un poco, un margen, un poco, pero escuche, un poco de margen, un poco de proceso. Pero no como dice Leonel Fernández. Y todos los votos coinciden en todas las juntas municipales y en el Distrito Nacional. Señor, Leonel, lo que quiere es un caos. Y con nada se encuentra conforme. Y usted sea más imparcial. Muchas gracias, muchas gracias. No, 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 no. Hay que explicarle al caballero que él no tiene que ser ni imparcial ni imparcial. Tú te estás contradiciendo porque yo he tenido una posición muy parcial entre Gonzalo y Leonel. Yo no voy a estar del lado de la inexperiencia, de la incapacidad, del desconocimiento político racional de una persona que tiene siete años como al lado del presidente de la República y no ha aprendido un ápice de lo que es la política de un Estado. Porque ni siquiera sabe que el 4% no representa del Producto Interno. Ese es Gonzalo Odebrecht. Y está, por demás, incindicado. Gonzalo Medina. Ese señor está sindicado que tiene pendiente cinco contratos de Odebrecht y entre ellos recibió 19 millones de dólares dado por información desde Brasil. ¿Ese es el que ustedes quieren? Hay una llamada, hay una llamada. Que la gente no quiere desorden. Que la gente no quiere desorden. Buenos días. Buen día. Mire, este hombre está buscando problemas conmigo. Es que me habló de Francia en este programa. Tiene problemas conmigo. Gracias. Ahí. Ahí de atrás. Te pierdan a Francia. Mira, este hombre, búscame el teléfono de siempre. Vamos, vamos. Te lo vamos a mandar. Te lo vamos a mandar. Así mismo. Que no se declara con ninguno, con ninguno. Se llama Francia. Y que no me hablen de plantas ni de Puyol ni de Carolina. Ay, gracias. Bendiciones para ustedes. Gracias. Gracias, corazón. Feliz resto del fin de semana. Llame otra vez. Llame otra vez. Llame otra vez. Pero yo no me traigo en contradicción con el amable televidente. Porque me gusta el debate y los puntos de vista. Pero era aclararle que ciertamente cuando hice mis planteamientos desde el principio en esta etapa. Son parciales. Yo estaba definido, porque no puedo engañar a mi público, no puedo engañar a la gente, de yo hacer creer y subterránalmente lo que quiero es que sea Lionel. No, y además. Esas no son mis características. Francia, explícale a la gente que cada uno de nosotros tiene el derecho de estar parcializado o no con un tema. No necesariamente. Si ustedes me han visto discutiendo con Yalian, no le estoy criticando de que él esté hacia el otro lado. Y contrario a mí. No, pero yo no estoy del otro lado. Ah, tú no vas. Pero si tú estás en contra de Lionel, como dijiste. No, no es porque Lionel ha actuado de manera antidemocrática. Pero miren, independientemente de lo que sea, Lionel no es un tonto. Ni es un chivo loco. Pero está actuando. Y además, Lionel nunca ha tenido que actuar de estas maneras. Hay una situación en las primarias. Ahora perdía. No, 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 no. Hay una situación en las primarias y ha cedido más que nadie en los procesos de su partido. Y en este país, que yo recuerde, porque él quisiera repostularse, no nos ha puesto a nosotros en lo que no ha puesto este. Nosotros tenemos una incertidumbre, no desde ahora, 2010, desde el 2012, 2010, elecciones de Pedernales, determinación de quién va a ser el senador en Pedernales, directamente desde Palacio, una orden a la Junta Central Electoral. No cuenten, no cuenten, dejen eso así. A 53 del dólar, a 53. Y gracias, porque me han bolcoteado en la parte final, que yo quería significar, de que la Junta y dentro de... Te voy a bolcotear. Te voy a bolcotear, pero yo quiero concluir, que ahí yo mandé al programa el documento íntegro de las universidades, que le advirtió a la Junta, le advirtió a la Junta... Pero que lo pongan, que lo pongan. ¿Qué? ¿Lo van a bolcotear ahora? No, porque yo sé que me van a decir que a dónde está ese dato. Pónganlo, yo lo mandé al... No, yo te lo voy a preguntar de una vez. Sí. Ahí está. Le hicieron algunas observaciones. ¿No puede ser que tú mandaste? Recomiendan, sí. Ese es el que, donde el padre Freddy, que es el actual rector de la UCAMIMA, decía, se recomiendan mecanismos de control de software que evite la doble transmisión. Para poder someter cualquiera de los recursos. Que anoche, anoche, en las conclusiones del 3CE, del TSE, le deja claro de que tiene mecanismo de acciones contra lo que a hoy se produce. Brevemente, brevemente, porque ya vamos a la pausa. Realmente, Leonel no perdió. A Leonel le ganaron. Bueno, señores, vamos a una pausa. Regresamos en breve con más contenido del programa de mañana. ¡Buenos días!